¡Vísima ispañaya! Cuenta la historia que cuando los conquistadores del Perú llegaron a España a contar sus grandes hazañas, llevaron entre sus ofrendas al rey un curioso producto al que los indios llamaban papa. El rey dijo que ese nombre ofendía a su santidad el papa y lo bautizaron como patata. A partir de ese momento la papa conquistó al mundo entero. Hoy en este programa dedicaremos un especial a este emblemático producto. Así que voy a dejarlos en este momento con un video que espero les guste. A la huancaina, rellena o simplemente zancochada, la papa es una bendición en los hogares peruanos. Y hoy estamos aquí en el mercado número 2 de Surquillo porque queremos conocer las preferencias de ti mami. Así que me acompañas a visitar algunos puestos. La Cera, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth. Estamos invadiendo tu puesto porque queremos saber, queremos indagar hoy, ¿qué tipo de papa prefieren las mamás? Tenemos varias variedades de papas. Por ejemplo, esta es la amarilla. Bueno, la tradicional amarilla que todos conocemos, ¿no? Sí, que la utilizan para hacer causa, algunos... O para puré. Para puré. Ok, pero esta también es... Esta es la peruanita. La peruanita. Se puede confundir, ¿no? Solamente por el color nada más. Claro, se parece un poco a la papa guairo. Ajá, mira tú, parece la guairo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es más arenosa, por ejemplo? Esta. La peruanita tiene similar a la papa amarilla. Entonces yo podría hacer, de repente, un pico puré. Un puré igualito te sale, no hay ningún... ¿Y causa también? O sea, es la misma característica. El sabor es la misma. ¿La misma? Por ejemplo, esta está cara ahorita. ¿Cuánto está, por ejemplo? El kilo de esta está 5. ¡Wow! Pero esta está más cómoda. ¿Cuánto está? Esta está 3.50. 3.50. Ah, es caro. Ahorita la negra es la más cara ahorita. ¿Por qué? Porque no es su temporada. No es su temporada. ¿Y cuánto está, por ejemplo, el kilo de esta? Acá está 2.50 más que las demás papas. ¡Wow! Y ahorita poco en la mayorista. Ahorita en la mayorista la papa así, 2.50 está. ¿Y esa papa para qué la recomiendas, por ejemplo? Esa sirve, la puedes combinar con la blanca y te sirve para hacer las papas rellenas. ¡Ah! La tradicional papada rellena. Porque a veces queremos preparar una papa rellena y se nos demorona. Ajá. Entonces... Es para que combinas eso y te queda normal. No se te deshace nada. Recomendación. ¿Papa negra mezclada con papa? Con blanca. Con blanca. Interesante. Todo lo que uno aprende, ¿ves? Ajá. Y cuéntame una cosita. ¿Cómo sabemos cuándo compramos una buena papa? Porque a veces yo voy al mercado y pasa que yo intento, como mamá, lo primero que hago es tocar la papa. Claro. Y a veces veo a 80. No, ese ya es cuando tienen varios días. Ya la papa está guardada. ¿Hay algún día específico en que llega la papa al mercado? La mayoría de la gente de mercadería entran los días martes, los días fines de semana, jueves, viernes y sábado. Querida Eli, qué interesante resultó nuestra charla. Gracias porque creo que hoy hemos aprendido algo diferente. Sin duda, todos los días aprendemos algo. Y ahora ya las mamis saben cómo escoger una buena papa, qué días deben venir a comprar su papa al mercado. Recuerda, por favor, qué día deben venir. Los fines de semana, sábado y domingo. Y la papa más cara en ese momento es la negra. Y la más barata, la rosada. La rosada. Y podemos reemplazar la papa amarilla. Si queremos hacer un rico puré o una rica causa, podemos reemplazarla por la peperonita. Gracias Eli. Chao, gracias. Definitivamente disfruté muchísimo de este recorrido por el mercado número 2 de Surquillo. Bueno, ahora vamos a conversar con Gloria Nostrosa. Gloria es historiadora y es experta en papa. Así que ella nos va a poder contar un poquito más sobre el trabajo que realiza. Gloria, bienvenida al programa. Gracias. Bueno, en realidad la papa es el nutriente más importante del mundo y para nosotros es un orgullo ser los proveedores y el lugar donde se originó la papa por primera vez, ¿no? La papa fue domesticada por los antiguos peruanos a partir de un tubérculo incomible, chato y amargo, que fue cambiado genéticamente por las técnicas increíbles que tuvieron el pueblo de los incas, ¿no? Se han ido haciendo una serie de cambios y sobre todo la mejor papa que tenemos es la serrana. ¿Por qué? Porque ahí ya cada pueblito tiene una variedad de entre 80 y 100 papas diferentes y además la presión atmosférica permite que sean bien concentradas, que no tengan mucho líquido y que el valor alimenticio sea mucho más alto. Es tan importante que en muchos pueblos se come solo papa, papa y ají. Hay personas, me contaban a mí, que hasta consumen 3 kilos de papa por persona. ¿Por persona? Con ají y punto, nada más. Y sin embargo pueden subsistir y pueden estar sanos y fuertes. La papa serrana es deliciosa además, está poco difundida, tenemos que tratar de que se llegue más a las casas de todas las personas que podrían gozar de este tipo de alimento. Y además tienen sabores diferentes. Hay papas de acuerdo al color y a la forma que son distintas que otras, porque los colores los dan los alimentos y los minerales que absorben. Acá en el Perú se consume tantísima papa, pero mucho más en el extranjero. Nosotros consumimos en toda América un tercio más o menos de la producción mundial de papa, mientras que en los países más poblados son el sustento de millones y millones de personas. Increíble conocer esto. Tiene que haber también mucho, es muy importante el abono, porque también de eso depende si las personas comen la papa con cáscara. La cáscara se come sin ningún problema en la sierra, porque allá el abono es natural, totalmente natural. En la costa hay ciertos parámetros en los que podría ser o no que se coma la papa con cáscara, porque podría tener pesticidas. No siempre, no siempre, depende del origen de la producción, pero es mucho más seguro comer papa serrana, como la comen todos con cáscara. Pero ahorita vamos a seguir conversando contigo en el siguiente bloque, así que regresamos. Y estamos de regreso con nuestra invitada de lujo, Gloria Nostrosa, quien es una reconocida historiadora, y a quien le estaba contando hace unos minutos que hace unos días estuvimos de visita en el Centro Internacional de la Papa, donde ellos tienen una interesante iniciativa para fortificar la papa. Pero también me contabas, Gloria, que tú has colaborado con ellos, has trabajado con ellos, ¿no? Bueno, he estado siempre en sus reuniones y en sus muestras de la cantidad de productos que iban encontrando. No todos son creados, o sea, mejorados, sino muchos hay en los pueblitos. En cada pueblito de las sierras, los más recónditos, hay 80, 100 variedades de papas que a veces no las conocíamos, íbamos incorporándolas a la cantidad que ya tenemos, que son alrededor de 4.000, o de repente ahora hay más, ¿no? Pero lo interesante de la papa, que no te dije antes, es que es un producto sagrado de los incas. Aparte de muchas otras cualidades, era reconocida por una diosa que tenían ellos, que era Axomama, que era venerada y cuidada y alejada de todos los males, porque era lo que sustentaba al pueblo, ¿no? Bueno, la papa siempre aquí y en todas partes es un alimento muy importante. Gloria, ¿qué te parece si juntas vemos el video de esta visita al Centro Internacional de la Papa? Ya. El trabajo que realiza el Centro Internacional de la Papa junto con otras instituciones es muy importante, ya que tienen como objetivo contribuir a disminuir la anemia y la desnutrición en el mundo. Cuando hablamos de valores nutricionales de la papa, nos referimos a su composición química. Dentro de la composición química de la papa, podemos clasificar en cuatro grupos principales. El primero son los carbohidratos, que está conformado por el almidón y los azúcares, y la función de estos es de brindarnos energía para que nuestro organismo pueda realizar todas sus funciones vitales. Como segundo grupo, tenemos a los minerales. La papa es una fuente importante, por ejemplo, de potasio, magnesio, fósforo, pero también aporta hierro y zinc. Minerales muy importantes que están relacionados con el tema de la anemia y la desnutrición. Como tercer grupo, tenemos a las vitaminas. También la papa es una fuente importante de vitamina B1, pero también es una fuente muy rica en vitamina C. Esta vitamina C es muy importante ya que va a permitir que el hierro se absorba en nuestro cuerpo. Y finalmente, también tenemos a los antioxidantes, que son sustancias benéficas para la salud, que van a permitir que nuestro sistema inmunológico esté más preparado frente al ataque de diversas enfermedades. Tenemos 47 años trabajando en tres temas importantes. La conservación de la biodiversidad, la mejora de cultivos como la biofortificación y el desarrollo de nuevas tecnologías para lograr una agricultura sostenible. La biofortificación es un proceso en el cual se busca incrementar las concentraciones de micronutrientes en la parte comestible de los alimentos básicos en diferentes regiones del mundo. Para el caso del Perú, donde la papa es un alimento básico, a través de la biofortificación lo que se busca es aumentar el contenido de hierro y zinc. Ese trabajo involucra diferentes áreas, por ejemplo, los agrónomos, los biólogos, los mejoradores, pero principalmente el agricultor, principal beneficiario. Yo invito a la población que consuman a la papa. Sabemos que es un alimento básico que nos aporta energía, pero ojo, también puede aportar minerales como hierro y zinc, vitamina C que va a favorecer la absorción y también antioxidantes que van a ser muy benéficos para la salud. Después de ver este interesante video, me preguntaba Gloria, ¿por qué en Perú tenemos tanta variedad de papas? Es por la tierra, tenemos, las papas crecen en los pueblitos más remotos de nuestra tierra, de Perú, y por lo general en cada sitio hay distintos elementos nutricionales, minerales y una serie de factores de ambiente que hacen que cada papa sea diferente, no solamente de color sino de forma. La mayor parte de las papitas chicas son por la presión atmosférica, son mucho más nutritivas como hemos dicho. Y además tenemos una variedad de papas que también da en costa, que es la papa amarilla. La papa amarilla no se consigue en ningún sitio del mundo. Cuando yo he viajado y necesitaba papa amarilla, pues he tenido que llevarla, porque no hay. Y la gente no puede creer que hay una papa que tiene esa calidad. Esa forma. La calidad sobre todo, porque la papa amarilla es deliciosa. Nosotros la comemos como cotidianamente, pero es muy... Pero no solamente estamos hablando de la cantidad de papa que tenemos, sino también cuando tú vas al mercado, esas compras, partes la papa y colores. ¿De qué dependen esos colores? Es justamente del suelo, porque el suelo le transmite, le transmite los nutrientes y las formas y todo, la presión atmosférica, el lugar donde se siembra, si la tierra está muy dura, la han metido casi a la fuerza, porque tienen que removerla. Entonces hay una serie de factores que hacen que varíen. Y además que somos el centro de la papa, ¿no? Acá se originó por primera vez la papa y ahora se ha difundido en todo el mundo. Tú tienes muchos años investigando alrededor de la papa. ¿Qué es lo que más recatarías? Bueno, acá nosotros no podemos dejar de comer papa. Hacemos muchísimos platos a base de papa. Tenemos además, todavía hemos heredado todavía las costumbres prehispánicas de conservación de la papa, que nos da el chuño, el tatunta, la moralla, la papa seca o cucupa, que nos da el chuño. Todos esos productos que no los vemos ya ni como papa, pero que son papas y cuanto más manipulada está por el ambiente, tiene mucho más riqueza nutritiva. Bueno, no sé si esta pregunta sea válida o no, pero si yo te preguntara directamente, ¿con qué variedad de papas tú te quedas? Amarilla. Siempre amarilla. Me encanta porque, por ejemplo, la causa, que es uno de los platos más importantes de papa, porque es prehispánica, y además tiene un significado lindo, causac, lo que da vida. ¿Qué significa, perdón? Lo que da vida. Causac. Viene la palabra causac, lo que da vida. Entonces, es nuestro platos más, uno de los más importantes, ¿no? Emblemáticos. Emblemáticos y además deliciosos, porque no hay tanta variedad del uso de la causa que hasta los españoles la adoptaron al instante, no hicieron la causa colonial, que era la causa con escabeche español de camarones, que era un producto nuestro, ¿no? Muchísimas gracias, Gloria. Nos vemos en el próximo bloque de Cocina y ahora nos vamos a un corte. Y ya estamos de retorno, conversando de una manera amena con la historiadora Gloria Nostrosa, pero en este bloque también nos acompaña María Marul. Ella es jefa de la carrera de nutrición de la Universidad Cayetana Heredia. Hola. ¿Cómo estás, María? Bienvenida al programa. Así que vamos a conversar entre chicas. ¿Qué les parece? Gloria, estaba viendo esta variedad que me llama mucho la atención, pero claro, esto es la centésima parte de lo que tenemos, ¿no? Porque son más de 4.000 variedades. ¿Qué tipo de papas estamos viendo hoy? Bueno, acá tienes estas guamantanas, ya son limeñas, pero son amarillas, son bien ricas. Esta es una papa negra, o sea, puca. Esa también es puca, ¿verdad? No, llana. Llana es tezpuca. Llana es negra y tezpuca. Y bueno, en realidad los nombres son interminables, ¿no? Porque al partirlas tienen unos dibujitos y los dibujitos también le dan el nombre. Ah. Por ejemplo, la isla Pimpintu, es una... Hable si se ve una mariposa. Quiere decir, isla, mariposa, Pimpintu de colores, ¿no? Podríamos tener una lista innumerable de nombres. Interminable de nombres, porque cada papita tiene un dibujito interno, como la cusichón, como en un corazón alegre. Es un corazón bien bonito. Y así vas a encontrar miles de formas que hacen que el nombre vaya cambiando. María, cuéntanos, ¿qué valor nutricional representa la papa en la alimentación de nuestros hijos, por ejemplo? Bueno, las papas pertenecen al grupo de los alimentos energéticos. Por tanto, su aporte básicamente es dar energía al cuerpo para que en realidad todos, no solo los niños, puedan tener un trabajo físico, mental, hacer deporte y divertirse. Entonces, si hablamos netamente de la papa, la papa lo que proporciona al cuerpo son almidones, que es una forma de carbohidratos complejos que va a ayudar a que la persona no tenga los azúcares de otros alimentos energéticos que le van a poner en riesgo de diabetes con el exceso. Este alimento es saludable por esa parte. También otra ventaja de la papa es la que tiene más cantidad de agua. Entonces, si una persona quisiera cuidar sus calorías entre comer arroz y comer papas, que ambos son alimentos energéticos, el arroz le proporciona más cantidad de energía, está más concentrado. En cambio, la papa tiene más agua y eso va a ser beneficioso para mantenerse en forma. Si hablamos de niños, básicamente las papas nos van a ayudar como la base para hacer las papillas, los purés y a eso se tienen que incrementar los otros alimentos para que esté balanceada la alimentación. Es decir, los alimentos constructores, que están ahí las carnes, sobre todo las vísceras, en el caso de los niños que tienen un riesgo de anemia, vísceras de color oscuro y también tiene que estar ahí sus verduras para proporcionarle sus vitaminas y minerales que pudiera ser la zanahoria y el zapallo. De esa manera ya va a estar balanceado. Entonces, en realidad la papa es uno más de nuestros alimentos. Es muy usual que nosotros lo comamos, siempre está casi presente, pero tiene que ir acompañado de los otros alimentos para estar dentro de una alimentación balanceada. Por otra parte, si yo como siempre papas fritas, lo voy a perjudicar a la familia porque las frituras van a darle más cantidad de energía, van a provocar el riesgo del sobrepeso, más aún cuando ahora los niños no salen a hacer actividad física como antes, que si no están jugando con el PlayStation, Nintendo. Entonces hay que tener en cuenta que cada persona tiene una necesidad de energía y de nutrientes en general y que esa necesidad tiene que ser cubierta por los alimentos a partir de una alimentación balanceada, donde estén los tres grupos de alimentos, pero también tiene que ser saludable, es decir, al mínimo posible la famosa comida chatarra, que ahí están las frituras, incluso las papas fritas, se convierten en comida chatarra o las papitas light, que ya de por sí son comida chatarra, no se pueden exceder de esas. Tampoco es quitarlas del todo, pero sí espaciar su consumo y la cantidad que se consume. Después de eso, dependiendo de la persona, habría que ver qué cantidad de darle de papas y de los alimentos en general para que compense las actividades. No come igual un constructor civil o una persona de oficina, sus necesidades son diferentes y ahí también tiene que manejarse bastante el tema nutricional. ¿La cantidad de nutrientes depende del tipo de papa? En general, las papas van a tener el 70% de agua y el 20% va a estar en almidones y lo que queda es una mínima cantidad en grasa y proteínas. Varían por su coloración en cuanto a los antioxidantes, que son beneficiosos para las personas. También tienen vitaminas del complejo B y minerales como el hierro, como el sodio, el potasio. Pero el fundamento de comer papas es que le proporciona a la persona sus carbohidratos, es decir, los almidones. Nosotros no podríamos aprovechar los almidones crudos. Tienen que cocerse, ya sea mediante el hervido o la fritura o el horno, pero tiene que haber un proceso de cocción. Y al momento de cocinarlo, las vitaminas se van a perder en alguna proporción. No hay problema, porque nosotros además comemos ensaladas, comemos frutas al natural y eso va a compensar. El key del asunto de las papas es aprovechar la energía que nos da a través de los almidones y los antioxidantes que estén. Yo soy un libro sobre cocina y sobre papa. ¿Tú qué recetas interesantes podrías compartir con las personas que nos están escuchando para, obviamente, incorporar la papa dentro de nuestro menú diario? Bueno, la papa para nosotros es importantísima. No creo que en ninguna casa se deje comer papa. Si a veces un guiso le ponen la papa amarilla que queda deliciosa, a veces un seco le ponen su papa amarilla, a veces una papa rellena que una persona conocedora de cocina, que es una eminencia, cuando la probó acá, porque es un extranjero, dijo que era lo más rico que había comido en su vida. Y era una buena papa rellena, bien hecha. Entonces tenemos la causa, que es un producto tan antiguo, con un nombre tan bonito. Entonces tenemos infinidad de productos y en la época prehispánica, el rocro era la base de la alimentación de los platos gourmet a veces a base de papa. Un rocro es un ají, papa y algo más. Florita, te voy a nombrar tres platos rápidamente y tú me vas a sugerir, para las personas que nos están escuchando, con qué papa podrían preparar. Si quiero preparar, una buena causa. Amarilla. ¿Papita rellena? Tiene que ser una papa, digamos, que no sea tan como la amarilla, puede ser un intermedio con una peruanita, por ejemplo. Una peruanita. Y si quiero preparar, papas fritas, con poco aceite. Bueno, las papas fritas, cuanto más agua tiene la papa, porque hay variedades de papas que son bien aguadas, como la papa blanca, blanca, jalan más grasa. Cuando la papa es más seca, como la amarilla, por ejemplo, botan la grasa, no la chupan. Pero tú vas a comparar una y otra papa, y vas a ver que una no tiene grasa casi, y la otra está nadando en grasa. Bueno, ha sido un gusto, Florita, tenerte hoy en el programa. María, gracias también por tu recomendación. Y ya saben, nos vemos mañana a la misma hora, en Cocina con Causa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!